Entonces no hay problema, con eso lo clipeo Ok La primera es Predaplanta Verde Pero presentate, boludo, si esto es otro video Ah, sí, sí, es cierto, es otra cosa Hola amigos, aquí estamos Conami nos culió Wizard nos culió Y han hecho Snap Y han hecho, no, era para que saludaras Ese, no te iba a decirlo el putazo Saluda raro, saluda raro Hola amiguitos, soy yo Wizards nos culió Sí, y aquí está con nosotros, han hecho Snap O sea, Fel Hola, hola amiguitos, soy Han hecho Snap Julcaplasto Julcaplasto Victoria Así no lo dice, dice Julcaplasto A mí me encanta más El Capitán América No, 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 ¿sabes cómo dice Julcaplasto? Moridos ¿Sabes cómo dice Julca en realidad? A veces me pregunto ¿Qué haría el duro? No Bueno, estamos aquí en otro capítulo de Los de Konami van a ganar Porque los de Wizards no van en verga Pero esta vez A ver, le pongo Le voy a poner cartas de Yugi De... Miren, no busqué tan actuales Porque ahorita el formato Está hecho un cagadero Así que digamos que Digamos que sí Digamos que formato Master A Felo que juega Duel Links Y a Ranito que juega Este... Magic 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 The Gatering También conocido como Magic Hostia Tío En España Hostia Tío Los caminantes del multiverso Se han conocido como Juego ZZZZ Para mí y Haru No, pero muy divertido Muy divertido En cómo está explicado Todo Pero bueno Aquí empezamos Empezamos con Vertian A ver, un segundo Un segundo ¿Qué pasó? Ah, le entró un gato o algo así O no Wizards se mutió Tengo que decir algo O sea, sos hijo de puta Empezás con un puto Link Yes Un puto Link Es que yo las descargué Y las acomodó así Como se le Como se le vino en gana Es que mi gato Se ha trepado Atrás del monitor Y anda jalando cables A ver, ranito A ver, ahí hay Pónganse Pónganse vivos Ok Esta es una carta Link Es carta de El tripiante Berta Anaconda El tripiante El tripiante Hostia Anaconda Este A ver Te pide Como requerimiento Dos monstruos de efecto Sí Por lo menos Ya sabes Que son los monstruos de efecto ¿No? Mira, pará Pará, pará Le tengo que decir Rano, estos Link Son otro tipo de invocación Ajá Los Link Lo único que te pide Cumple los requerimientos Teniéndolos en el campo Y tomas el cementerio Y lo convocas Así que mira Por ejemplo Con este Necesitas dos monstruos Cualquiera Con efectos Sí Si te fijas El requerimiento No es como que muy específico Solamente pide Que sea efectos No puedes usar monstruos De vainilla O tokens Tampoco tokens Ok Puedes seleccionar Un monstruo Boca arriba en el campo Se convierte en monstruo Se convierte en oscuridad Hasta el final de este turno Punto O sea que sí Es otro efecto aparte ¿Qué es eso de oscuridad? Aquí arriba Traen un círculo Ajá Ese de ahí es su atributo Hay luz Tierra Agua Sí Es el tipo Pero que se llama atributo Fuego Luz y destrucción Sí Es que hay dos Uno es el tipo Que es planta Que está aquí abajo Y el otro es el atributo Que es el que está arriba Que es oscuridad Bueno, sí Obvio Son como que dos Dos agrupaciones que tienen Como los pinches pokémons O sea, tienen así de Hay los elementos Y este que es una pinche planta Según ¿No? Sí Ok Ese es un efecto El otro es Puedes pagar dos mil puntos de vida Envía una carta fusión O polimerización normal O carta de juego rápido Que son las que traen el tronito Que también son mágicas Desde tu deca al cementerio Dos puntos Lo que está antes de Punto y coma Lo que está antes de un punto y coma Es costo O sea, quiere decir Que si tú activas este efecto Vas a tener que hacer eso Forzosamente Independientemente De lo que suceda Vas a tener que pagar tu costo Que en este caso Son pagar dos mil puntos de vida Para enviar una fusión O polimerización normal O el juego rápido Desde el deca al cementerio Ok Lo que sucede después Es este efecto Se convierte En el efecto De la carta Que enviaste Y entonces Actívalo Después de esto No puedes convocar monstruos Especialmente Por el resto del turno Solamente puedes usar Cada efecto De Predaplant Vertianaconda Una vez por turno Antes de Preguntarle Si es bueno o malo Cuando una carta Dice específicamente Solamente puedes usar El efecto de El nombre de la carta Una vez por turno Es lo que en Yugi Ya llamamos Heart Once per turn Quiere decir que No importa Cuántas putas Vertianaconda pongas Solamente vas a poder Activar el efecto De una carta Con este nombre Una vez Durante este turno Suena cagada Suena cagada ¿Tú qué opinas Felo? A ver Puedes seleccionar Un monstruo Boca arriba En el campo Ese es costo O requerimiento Se convierte En oscuridad Ok El segundo efecto Puedes pagar Dos mil puntos de vida En vía Una carta fusión O polimerización Normal O de juego rápido Desde tu década Al cementerio El efecto De esta carta Se convierte En el efecto De esa carta Y entonces Actívalo Además No puedes convocar monstruos Especialmente Durante el resto De este turno Solamente puedes usar Cada efecto De pliada Frantverti En la corta Una vez por todas Acá está Lo raro Lo raro Estos efectos No son obligatorios O sea No son los dos a la vez No son los dos a la vez Ajá Es uno Como dice cada uno Puedes activar los dos Si quieres Pero también puedes Activar solo uno El de hacer Oscuridad de un mono O el de mandar La mágica Del cementerio Del década de cementerio Para hacer fusión No te escucho Te lo Te murió Concha tu madre Hacha Ya Ya te oyes Y hay muchos tipos De decks Que de hecho Funcionan muy bien Con los atributos Por ejemplo El Salman Gate Que Ah ok Y el cambio De atributos Solo es hasta El final del turno Claro Claro Y tiene 500 De ataque O sea Poquito Ah Sigo sonando cagada Tú falo o sea para mí puede ser si hay un deck full atributo de oscuridad ok lo ves por el lado de la oscuridad déjenme les digo que esta carta es tremendamente poderosa y recién fue prohibida hace como una vanlis creo apenas ¿por qué? mira el efecto de hacer un mono oscuridad nadie lo usa o sea realmente si yo lo he llegado a usar el máster es porque me equivoco y selecciono ese lugar del otro ese nadie lo usa el de pagar dos mil puntos de vida ¿qué pasó? es que puedes usar ese para tener polinización y todo eso ¿verdad? el de pagar dos mil puntos de vida para enviar directamente desde tu deck al cementerio una carta fusión y que el efecto de esta carta se convierte en el DS y lo actives inmediatamente ese es realmente poderoso ¿por qué? hay muchas cartas que tienen interacción de negación con búsqueda y esta carta no puede ser negada de esa manera porque es un costo enviarle es un costo entonces si te van a responder te van a responder al efecto al costo ok a la hora de que te quieren responder tiene que responderte con algo que tenga que ver con convocaciones y da la casualidad que hay un par de monstruitos muy fuertes que son fusión que esta carta puede llamar de manera sencillísima y que realmente no necesitas jugar el arquetipo para poder jugarlo si estás usando esta mamada porque como solo te pide dos monos para convocarla pues es realmente prácticamente cualquier deck puede hacerla los dos monos son Red Ice Dark Dragon y Destiny Hero no es cierto Destiny Hero Destroyer Phoenix Enforcer uno de los dos ¡ay se fue Felo! ¡ay Felo! ya regresó hay un hecho ok resulta que ambos dos monstruos uno te pide como materiales al Mago Oscuro y al y al Dragón de Ojos Rojos y existe la carta Red Ice Fusion que te deja hacer fusión de un monstruo que te pide te pide al Dragón de Ojos Rojos desde el deck entonces ¿qué pasa? pagas dos mil y es Red Ice Fusion haces tu fusión con los monos desde el deck también y cae tu pinche fusión mamadora que niega y se incrementa ataque y la otra es el Destroyer Phoenix Enforcer que también existe la carta Destiny Fusion que es la que envías con esta y te permite hacer fusión desde el deck igual enviando los materiales entonces te permite jugar cartas que normalmente pues serían ladrillos porque es como si yo no juego héroes porque chingados voy a meter a ese güey pero con esta mamada lo puedes hacer desde el deck y el pinche Destroyer Phoenix Enforcer tiene efecto de destrucción y destrucción entonces por eso es que este cabrón es tan poderoso junto para Konami además también puede enviar superpolimerización y superpolimerización puede hacer fusión con los monstruos del oponente y lo se fue otra vez se murió Felo chingado y pasa también una cosa si envía superpolimerización superpolimerización tiene el costo de pagar una carta bueno de descartar una carta como costo pero como tú solamente estás activando el efecto ya no tienes que pagar el costo así que vuelve a la superpolimerización aún mejor si suena chingona así explicada por ti muy bien si muy chingona lo explicaste mejor que el texto que viene pues bueno Felo ¿vas a anotar cómo vamos? Felo bueno en lo que regresa Felo o Felo habla Felo háblame Felo ahorita soy yo un ligero un ligera voz de Felo por ahí una ligera voz robótica de Felo Felo no 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 ya ya te oigo ya te oyes bien vamos a la que sigue ponle punto a Konami ya lo dice ok el que sigue es el Warrock Meteodragón este es un monstruo de nivel 7 2600 ataques 2600 de defensa guerrero de tierra y dice parece salido del juego este de Capcom que es como los de de Monster Hunter Warriors no de los de Warriors ah de los de los de los no 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 es que de los que son su clon de los que son no no Capcom sacó su clon de los juegos de Warriors o sea así de los de Musou por ahí de los 2010 ah de Basara de Sengu Basara de Sengu Basara sí me ha salido ahí bueno a ver no puede ser describida por efectos ¿qué más? ¿a poco de ese chabón tiene esto en mente? no escuchamos que hay que tener en mente la de Felo que que tenga en mente que hay que que no se escuchó que hay que tener en mente que tiene que sacrificar dos monstruos ah sí ah sí 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 en Yugi para sacrificar para convocar normalmente este monstruos en el B7 tienes que sacrificar dos monstruos que estén en tu campo algo así como este que te pide dos monos en el campo pero este tiene que estar en tu mano a ver no puede ser destruida por efectos de cartas oponentes cuando un ataque es declarado envolviendo esta carta y un monstruo oponente tú puedes negar el efecto del monstruo oponente este turno además entonces cualquier este efecto que haya sido activado en el campo con el nombre del mismo monstruo o sea el efecto de ese mono y cualquier otro que tenga ese mismo nombre una vez por turno durante la fase de batalla en la que un monstruo de tierra guerrero pelee efecto rápido puedes hacer que todos los monstruos Warrock que controles en este momento ganen 200 de ataque hasta el final del turno oponente además esta carta puede hacer un segundo ataque a monstruos durante cada una de las durante cada battle phase durante cada battle phase este turno wow que si suena chingona tú rompió el marco 3D animación que cagada subirle la apariencia a esas cartas en este juego hace falta booster packs porque no ponen mejor esa mamá de ya porque hacerla así pues si pues si oye a ver a ver ya les dije pelotudos que estoy pensando es que no te oías no te oíamos por estar aquí cagándose la Marvel snap snap han hecho snap vengadores unidos mamadores una cagada tú dices cagada ranito dice chingona es una cagada efectivamente no mira en duelinks dentro de su arquetipo funciona porque incluso el arquetipo tiene como buscarlo en ciertas circunstancias no siempre y su campo te ayuda a bajarlo pero para estándares de TSG es una cagada completa es es difícil de invocar es muy circunstancial realmente el hecho de que no tenga una manera de familia de cartas el hecho de que no tenga por sí mismo una manera de convocarse especialmente para que no tengas que sacrificar y que sí o sea el resto de cartas de soporte puede hacer que lo puedas bajar especial pero por sí mismo no tiene una manera de bajar especial más que con dos sacrificios convocados de normal lo hace muy malo además sus efectos son de protección en la battle phase y suelen ser de los menos el formato actual de Yugi busca que sí tengan protección en todo momento no solamente en un punto específico volví a perder otro punto para Konami bueno pero Felo dijo que cagada así que le diría yo que medio punto medio punto ponle medio punto Felo porque si estoy con vos pelotudo pero ahora también te la están enseñando a ti sí te la estoy enseñando a ti pero no está bien ponle ponle dale dale a ver la que sigue no se mueve amigos tienes que darle con el mago híjole agua esto voy a decir el porno de enano el porno el gigantismo el porno de gigantes pulvos ahí no se avanza amigos bueno ya sé que ves que puedes harú ahorita le cambio esfuérzate concéntrate concéntrate con la minoscoquio concéntrate concentración ven a mí deja que se abra la cagada bueno y cosa aparte del arte me gusta mucho de esta carta y yo no había visto que es secreta en físico hasta que busqué la carta porque solo la había visto en diulín física o sea así no no había visto que es secreta se ve chingón en así ¿cómo que secreta? esta rareza que tiene como puntitos culeros en todo pinches lados es la rareza secreta significa que si compras una caja no es seguro que venga porque es secreta ah mira ah ya vi por qué no se abría porque no es no es formato este la va a tener que abrir en Paint salió un web un web sí ándale ándale pero la va a abrir en Paint ¿dónde estás pinche Paint? ya lo oí ¿qué pasa? hace snap bueno se murió han hecho snap ¿ya tienes sueño o qué pasó? ah la conexión te jode sí voy a imaginar ¿qué es eso? a ver uso de compartido de pantalla vamos a pasar al Paint ¿ya se ve? ¿soborno oscuro? no ya ya se ve ahí está muy bien soborno oscuro este está en español cuando tu adversario activa una carta mágica de trampa o de trampa tu adversario roba una carta y además niega la activación de la mágica trampa y si lo haces destruyela ¿qué? ¿qué dije? ¿qué le acabo de leer? niegas la activación sencillo y fácil niegas una activación o sea tu oponente activa una mágica o trampa se la niegas pero a cambio le das una carta suena horrible ¿tú qué opinas? ¿qué opinas? ¿qué opinas? ¿qué opinas? ¿qué opinas? ¿qué opinas? es una carta para boludear sí es una carta mala una carta para boludear hace 12 años se usaba porque estaba prohibido juicio soleno porque no había con qué jugar pero la verdad es que darle una carta proponente o sea el efecto de negar está bueno pero darle una carta al oponente es una cagada no jamás quieres darle cartas a tu oponente cagada de carta yes punto para wizards punto para wizards la que sigue espantapájaros de chatarra activa solo activa solo cuando un monstruo oponente declara un ataque niega el ataque y después vuelve a colocar boca abajo esta carta en lugar de enviarla al cementerio oh o sea que se puede reutilizar una vez por turno la puedes usar ajá ah suena bien tú feló esta acaba de llegar a dealings hace poco eh siento no feló no te oyes se volvió ya ya volvió ya regresó dejó de ser ya que solo diga rano pues ya estoy con el propio piso vale ok está bien está bien entonces dices que suena bien si suena bien horrible carta no porque es horrible porque porque rano porque existen chorrocientos cartas que matan sí o sea hay mucho back row hate y la verdad es que sí llega a ser molesto enfrentártela pero para un ataque nada más y a veces te dejan cinco monos y así de bueno para uno y luego y luego luego del tres o cinco monos dos son negadores así de ya valió verga ya aparte ya ya que pues me lo chupo exacto a ver el que sigue variador dimensional es un monstruo de nivel seis mil doscientos de ataque dos mil doscientos de defensa lanzador de conjuros de atributos cridad si tú no tienes cartas en tu cementerio si tú no tienes cartas en tu sí exacto sacrificas un monstruo si tú no tienes cartas en tu cementerio efector rápido puedes enviar esta carta desde tu mano al cementerio eso es costo hasta el final el cementerio ok el cementerio es cementerio ¿cómo se llama el magic? donde las mandas cuando se mueren cementerio igual nomás dice G-Y es cementerio porque viene como G-Y a ver si tú no tienes cartas en tu G-Y de hecho viene el espejo igual como G-Y G-Y puedes enviar esta carta de tu mano al cementerio hasta el final del siguiente turno cualquier carta enviada al cementerio es desterrada en su lugar ¿qué opinas? a ver a ver puedes enviar tu carta al cementerio si no tienes cartas en tu cementerio y lo que dice que es el final y hasta el final dice bueno a ver toda completa si no tienes cartas en tu cementerio puedes enviar esta carta desde tu mano al cementerio hasta el final hasta el final del siguiente turno cualquier carta enviada al cementerio es desterrada en su lugar que vendría a ser el exilio el exilio todas las cartas que se vayan al cementerio se van a exiliar las tuyas o las del oponente cualquiera si exacto y como es este efecto rápido lo puedes hacer incluso en el turno oponente mientras no tengas cartas en el cementerio adelante pero que tipo de destierro es el destierro que se puede usar el que es como tu mano pero que no todos los decks tienen estrategias pensadas o sea son cartas que puedes recuperar pero no todos los decks siempre están preparados para recuperar las cosas de ahí entonces creo que es cagada tú feló conociéndote muy bien Haru y como usa palabra hasta el hasta el final del siguiente turno toda lenta no 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 desde que la tiras hasta el final o sea no es que tarde en activarse desde el momento en el que la tiras hasta que acaba el siguiente turno el efecto estará aplicado o sea no es que tarde en activarse es que dura todo ese tiempo hello hello hey no bueno creo que feló pensó que es lenta ¿no? esto ahí es feló creo que está escribiendo claro eso sí se escucha ¿no? con chat sí qué mierda chat a ver chat chat se me hace el pedo el efecto se me hace el pedo el efecto y me encanta que sale la imagencita de el dinosaurio pues esta carta es buenísimo no ¿por qué? mira pasa una cosa cierto es que necesitas no tener cementerio y que si te sale fuera de la primera mano lo más probable es que no la vayas a poder usar porque ya va a haber en tu cementerio razón por la cual siempre se juega tres aunque solo vayas a poder resolver uno en la mayoría de los casos pero se juega tres para poder sacarle el turno y como tú la estás activando mira lo que quieres es activarla cuando tu oponente empieza y tenerla en primera mano para joderle la vida o por de plano que salte su turno y tú poder jugar a gusto en tu turno es una carta que puede parecer muy situacional y que de hecho yo la primera vez que la vi me dijeron esta madre es carísima y se juega también dije que cagada es horrible pero es una carta usada bien muy 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 poderosa de hecho hay no otro punto para Konami andan pidiendo van para esta cagada hace como un año y nomás no aunque yo creo que otro punto para Konami yo creo que con limitarla va a estar ahí punto para mí sí a ver la siguiente gobernante oscuro no más no más esta es una carta de hechizo y ya o sea así tan simple como una carta de hechizo sí bien niega los efectos de todos los monstruos boca arriba que controle tu adversario en este momento hasta el final de este turno además por el resto del turno ningún este niega los efectos de los monstruos de control de los adversarios hasta el final de este turno además por el resto del turno después de que esta carta resolvió tu oponente no toma daño de ningún tipo de daño ningún jugador puede activar efectos de monstruo en respuesta a la activación de esta carta a ver niega los efectos de los monstruos pero tu oponente no puede recibir daño y nadie puede responder con efectos de monstruo a la activación de esta carta pueden responder con trampas o con otras magias pero no con monstruos a mí me suena mala a ti pelo este es de hecho tremenda cagada ¿dices? sí sí esta carta esta carta esta carta me ha dado más duelos de lo que te pones encima ay no ¿cómo? ¿qué te pitas boludo? fíjate fíjate a veces te dejan un campo irrumpible se los he dicho te dejan 5 monos de los cuales 3 son negadores pero pero casi no te dejan nada atrás te dejan una o dos cartas de back porque como bien dijo Felo hace rato hay un chingo de cartas para romper mágicas y trampas entonces casi no se juegan si tú activas esta madre aunque tu oponente tenga 5 negadores no te va a responder con esos 5 negadores y todos sus pinches 5 tanques otros se van a convertir en 5 pendejos ladrillos con el ataque que tú quieras pero ninguno va a tener efecto y tú vas a poder jugarlo más tranquilo ¿cuántos a 1 vamos Felo? 6 5 a 1 puta madre puta madre a ver espero que la que sigue está más sencilla esta la conoce Felo la que sigue la conoce Felo alguna mona encuerada a tener ahí y giro la conoces ¿verdad Felo? bueno no 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 respondió pero asumo que sí porque es un elemento claro ahí está ok guerrero nivel 4 1800 de ataque viento los nivel 4 suelen ser los mejores monstruos del juego porque pues no necesitas nada más que ponerlo ahí para jugarlo ¿no? ok cuando esta carta es convocada de manera normal o especial puedes activar uno de los siguientes efectos mira aquí si viene con separación no como la serpiente esa que habías pasado de poner ¿qué? es que tanto puto texto imagínate si le ponen separación y cheletrilla el magic lo hacen el magic si le ponen separación sin importar el cual texto sea ya no compite ok a ver cuando es convocada normal o especial puedes activar uno de los siguientes efectos solo uno de los dos sí destruye cartas de mágico trampa en el campo igual al número de monstruos héroe que controles excepto esta carta ahí no importa que héroe sea destino elemental mascarado mientras diga giro así con mayúsculas aplica o la otra o la otra es adhiere un héroe desde tu deck a tu mano wow suena chingona imagínate tienes un deck de puros héroes bien chingones de hecho si se juegan decks de héroes yo jugaré uno de esos y tú fielo vos ya sabes Jaro este es Eleventar Hero extra god Eleventar Hero god y ahorita esta carta es god esta carta es god esta carta es god saben porque independientemente de que si un buscador es genérico para todo el arquetipo independientemente de que a la vez que puede ser buscador es un tifón no es una vez por turno ninguno de los puntos efectos es por turno puedes resolver las veces que quieras las veces que puedas tus tres pinches Elementar Hero si tienes manera de bajarlos van a resolver si los revives van a resolver es una chula aparte aparte o sea acuérdate que esta estuvo bañada un buen rato también si estuvo un montón de tiempo prohibida y en Duel Links jamás ha recibido un toque y ahí pero o sea los pinches decks héroes hacen maravillas con esta madre Duel Links y en TSG el Masked el Masked con esta se zarpa ah si o sea bajas este y luego lo salvas de chingaderas con el cambio de máscara este pinche güey es no sé qué estaban pensando cuando diseñaron una carta tan rota bueno no lo peor de todo es esto o sea como es atributo viento y si los es a este un Basket Hero o sea los es o Blast o Divine Win ajá los dos son muy buenos Basket Hero eso y que en el manga era un monstruo vainilla o sea al pedo dijeron sí vamos a hacerlo mamá peor que en el manga que bien que pusiste que bien que pusiste esta en vez de la otra me encanta me encanta que trae ventiladores sí es este en la pelea de boxe me encanta que pusiste este y no el otro arte el otro ah el gordito el gordito sí que tiene la mano agarra sí a ver la que sigue poder del guardián a verlo a verlo bueno poder de los guardianes sí este es un equipo es como los como eran estas cosas que decías en Magic que se le ponen a un mono y le dan cosas los artefactos ándale es un artefacto o los vehículos porque también hay vehículos pero ahora es un carrito pues es un carrito es un carrito en forma de cueva con armas ok si un ataque es declarado envolviendo al monstruo equipado coloca un contador en esta carta el monstruo equipado gana 500 de ataque y defensa por cada contador en esta carta si el monstruo equipado fuera a ser destruido por batalla o por efectos de carta puedes remover un contador de esta carta en su lugar ah no del campo de cualquier lugar del campo en su lugar si pelea si tu mono si tu mono equipado pelea se le pone un contador a la carta y por cada contador gana 500 de ataque y defensa siempre que pelea va a tener un contador y si tu mono va a ser destruido de cualquier manera puedes retirar un contador no solo de esa carta de cualquier lugar del campo donde haya contadores en el lugar de matar al monstruo exacto y evita la destrucción suena bien esto está en Duel Links pero ¿tú qué opinas? ¿qué opinas? ¿qué opinas? ¿qué opinas? ¿qué opinas? bueno bueno escríbelo en el chat no tengo bueno bueno acabo el gameplay eso opina ¿qué dijo Rano? dijo Rano que me gustó ajá le gustó pues yo conozco esta carta y es God pues mira miren el Duel Links es God pero en TSG es una cagada jamás jamás voy a usarlo ¿por qué? porque es cagada ¿sabes qué pasa Rano? es que Duel Links como es más chico formato sí funciona en TSG que son 5 putos moros y 2 son las extras no va a funcionar esta cagada mira pasa que te protege de destrucción nada más solo protege de desterrar no protege de que te lo lleven a la mano no protege de que te lo pongan boca abajo no protege de absolutamente nada más que de la destrucción y aparte es un equipo uno de los de las cartas más lentas de Yugi ¿has escuchado ese meme de que el tifón niega? es porque el tifón es capaz de efectivamente evitar que se activen los equipos los campos y las mágicas continuas o hasta un pinche tifón otro punto para Konami huevo ya faltan 2 ya faltan 2 para que se vayan el el morador del abismo este es un exis ranito este se hace básicamente se hace como los links bueno tú tienes que tener dos monos con el mismo nivel en el campo sí los pones apilados y encima le pones esto que viene desde teostradec y los que están abajo se convierten en unidades de material exis material exis exis material exis o exis o en el anime decían unidades de superposición ¿unidades de qué? overlay unit les decían en el anime los caminantes del multivers exacto en el doblaje latino de archive decían unidades de superposición a ver ¿esto cuál es? no la conozco a ver el morador del abismo también está en del links serpiente del mar esa serpiente marina es un exis de efecto te pide dos monstruos de nivel 4 como te dije se van abajo de la carta mientras esta carta boca arriba tenga un material exis acoplado que sea originalmente agua todos los monstruos agua que controles ganan 500 de ataque ese es un efecto el otro es o sea ese es como que uno que siempre va a suceder mientras tenga sus materiales de agua si no los tiene simplemente no se aplica y ya el otro este si lo activas tú una vez por turno durante el turno de cualquier jugador puedes acoplar un material exiso o sea se lo quitas le mandas al cementerio el material de esta carta este turno los efectos de cartas no pueden ser activados en el cementerio de tu ponente 1700 de ataque a ver a ver entonces ¿no? si tienes si tienes un deck de puros de agua pues si está chingón aparte se va a 2200 si tiene acoplado de agua y no es que te pida de agua lo puedes hacer con cualquier atributo solo que si lo haces con uno de agua pues extra beneficio ¿no? el otro efecto que tiene no 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 hay monstruos que cuando se van a cementerio tienen efecto ahí y con eso se lo niegas evitas que se activa cualquier cosa en el cementerio pues digo que está bien o sea no súper chingona está bien nomás tú pelo mira rano empezaste bien con lo de los atributos pero porque encima está esta carta que es esta tipa ¿cómo se llama Haru? la piba del tridente que estaba bien linda con pelo azul ¿cuál? la moradora del agua la que la que el efecto es se vuelve UMI cuando la embocas ah esta Made in Ophacua sí esa me hace pensar que es como eso pero medio a medio más rompe huevos de un vocal ok revelanos la verdad Haru aunque esta carta tiene sus formatos donde es mejor o peor en general es una carta corta wow sí es una muy buena es una muy buena carta porque el lo del beneficio de incremento de ataque pues sí efectivamente como dices en un deck agua sirve mucho en cualquier otro deck pues no no lo no lo utilizas y en Duel Links es más goth que en TSG o sea en Duel Links es una chingonería lo realmente efectivo es que como te dice que es durante el turno de cualquier jugador tú lo puedes activar en respuesta a una activación del oponente entonces si te lo destruyen antes de que se destruya lo activas para negarle esos efectos si ves que van a activar algo de cementerio o que se caiga algo de cementerio lo activas y y le vas a negar como tiene dos materiales de manera natural pues vas a hacerlo muchas veces se resuelve solo uno porque lo matan tienen 1700 pero por lo menos un turno ya ganaste o sea ya ganaste un turno y hay decks específicos como la mayoría operan con cementerio es más ahorita que el TSG está hecho un cagadero con el tirramens esta madre es obligatoria porque así evitas que resuelvan sus efectos en el cementerio ah la tiene punto para mí y ahora va la última la última que descargué la fragancia antiechizo la infancia fragancia antiechizos la infancia antiechizos la farmacia antiechizos es una carta de trampa continua quiere decir que una vez que la activas se va a quedar boca arriba hasta que algo la quite de trampa eso significa el simbolito ambos jugadores deben colocar sus cartas de hechizo antes de que puedan activarlas y no pueden activarlas hasta su siguiente turno después de que las colocaron pues no digo que es mala pero no sé creo que puede darte ventaja usándola bien ¿tú qué opinas Felu? cagada cagada esta carta es una de las más castrosas jamás impresa entonces gané mira sí relentizas mucho al oponente muchas veces lo que más se juega en Yugi después de los monstruos son los hechizos ¿por qué? porque tú los puedes activar en tu momento en tu turno y resolverlos al instante por eso es que como que las trampas no las juegan tanto porque hay que esperar entonces esto hace que todos tus hechizos se conviertan en putas trampas pero pasa una cosa tu oponente no va a poder jugar péndulos porque los péndulos no se pueden poner boca abajo en la zona de las trampas así que si te enfrentas a un deck péndulo es botón de autoganar y si te enfrentas a cualquier otro deck es ralentizar y muy probablemente obtengas ventaja en esa ralentización entonces punto para mí punto para wizards punto para wizards como quedamos feo 6 a 3 ganada konami volvió a ganar es que yo no le sé al yugia amiguito no ni yo al magic konami lo culió al magic konami konami culió a wizards oye que rico muy bien te lo vas a mostrar o ya así que con eso podemos decir que mágico juego culero zzzz no mira felo búscate unas de marvel snap y para la otra no la muestras los huevos felo me dijo que había bajado unas de yugia para mostrar no dije nada de eso claro que si las buscas para la otra y bueno hay que hacer voy a mostrar una y me decepcioné a ver muéstrala y no voy a decir nada solo quiero que rano diga si es god o no a ver god hay que hacer así de mostrárselas a los otros a ver que dicen que los que no saben nada si si a ver rano es god o no a ver han dicho snap d d swarles d d limo espiral demonio efecto cierta carta está en tu mano puedes convocar por fusión o no digas si es god o no se lo estoy leyendo a verle pues ya estaba leyendo a ver también léelo y dino si es god voy a decir que es god nomás porque se ve chingón el dibujito y todo asqueroso bueno le digo es horrible es horrible verdad no en due links es god pero entonces es que entonces es que no no entonces es que no en due links fue meta un chingo de tiempo y es que puedes usar puedes usarlo para traer a mi waifu a ella dark mira pasa una cosa ranito si tú abres en un una partida con al menos ese limo y dos monstruos te garantizas un negador de mágicas y un par de camiones camiones si o sea monos así bien mamados jajajajajajaja